Frengana y Tai Tai, Tai, Tai Dinero llama dinero Progreso llama progreso Por eso no me detengo Yo sigo en la mía, cojoísimo pa' eso A la que tú le paga, a mí me paga A la que tú se lo vayas, se lo quito A la que tú buscas, a mí me buscas Porque yo sigo siendo el favorito Vista y el gol A bueno Conmigo que se pone mejor, conmigo se pone bueno Marinero somos En el mal andamos, en la pista nos vemos Lo que es difícil es Es lo que es fácil hacemos Yo no me he visto de estreno A bueno Conmigo que se pone mejor, conmigo se pone bueno Es que es difícil es lo que es fácil Nosotros hacemos Por eso es que tú Es que conmigo se pone bueno Se pone bueno Se pone bueno conmigo Lo sabe tú y lo sabe tu amiguita Tú tienes cola en langota Pero te hace falta mi salsita Mira que tú estás rica Pa' hacerte cosita Pa' que me tenga pa' ti El tiempo completo, esto es tu casita Esto es tuyo No le diga a nadie No le diga a nadie que esto es tuyo Pa' que no venga a comprar Ni murmullo Y te deje ser feliz con lo que es tuyo Mami que esto es tuyo Yeah A bueno Conmigo que se pone mejor, conmigo se pone bueno Marinero somos En el mar andamos, en la pista nos vemos Lo que es difícil es Es lo que es fácil hacemos Yo no me he visto de estreno Yo estreno A bueno Conmigo que se pone mejor, conmigo se pone bueno Es que es difícil es lo que pasa y nosotros hacemos Por eso es que tú juegues conmigo se pone bueno Se pone bueno A bueno A bueno A bueno Siempre un clásico bebé A bueno Flenga jala y estáis, flenga jala y estáis